¡Déjenme tiras que todas las mujeres dicen... ¡Uno, dos, tres! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Vas a arrepentir a la pipota! ¿Viste verdad? ¡Parecito el bebé! ¡Todos nos mataste! ¿Qué? ¿Qué? ¡Yo la agarré! ¡Yo la agarré! ¡No, pero la arruaca! ¡Vaya! 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 ¡Pobre Aliso! ¡Aliso! ¡Ay, corre bien! ¡Como dicen que las tres que dije anteriormente! ¡La ambición de la mujer! ¡El tiempo, Carolina! ¡Esto está pensando, Carolina! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Estoy bien! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡No estoy molesta! ¡Dos! ¡Estoy bien y no estoy molesta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora, el no estoy bien y no estoy molesta! ¡Estoy bien cuando estaba enferma! ¡No estoy bien, dijiste! ¡Pues sí! ¡Estoy bien! ¡Ok! ¡Vamos a ver! ¡Falta una! ¡Ano! ¡Eso ya es el boycott! ¡No! ¡Venga para acá! ¡Aquí es! ¡Mejor dígame que me comen un solo de chile! ¡Voy con las tres mías! ¡Ay! ¡Es que vieran! ¡Ay! ¡Es que vieran! ¡Ay! ¡Es que vieran! ¡Yo soy virgen! ¡Eh! ¡Dame! ¡Dame! ¡No! ¡Qué pasó! ¡Espérenme! ¡Alto! ¡Escuchen las mentiras de José! ¿Verdad? ¿Cuáles son? ¿Qué dicen las mujeres? ¡Ajá! ¡Dale! ¡Ale! ¡Dale! ¡Yo soy virgen! ¡A mí no me dejan salir con personas adultas! ¡Y la otra! ¡Ay! ¡Vieras qué pena, amiga! ¡No miras que deje olvidado el monedero! ¡Yo te iba a invitar, pero ni más! ¡Sí o no! ¡Ahí está! Ahora siento que para José ha sido afectado con la repetitiva del monedero. A dos veces la ha mencionado. Creo que hay ventaja usted. ¿Y qué significa? Me toca chile en todo. Vamos a ver qué dice el público. Vamos a ver. ¡Ya me has pegado! ¡Ya te lo comí! ¿Y por qué? ¡De hecho me doy la cabeza! Es que a Jeffrey le gustó la puntita del chile porque se lo fue a comer solo. ¡Ganó José! ¡Ganó! ¡Jose gana! ¡Jose gana! ¡Vamos, Jeffrey! ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Jose! 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 ¡Mira cómo está el gochazo! ¡Ahora resulta! Mira, mi gente me respalda. Mi gente me respalda. Mi gente acá me respalda. ¡Jose! 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 Permítanme. ¡Alto! Permítanme. La pregunta que queremos que usted responda en este instante es ¿Quién respondió mejor? ¿Jose Mendoza o Jeffrey Rodríguez?